Cambiamos de tema ahora para hablar de lo que pasaba al día de ayer con el Ministro de Agricultura, Carlos Jiménez. Atiendan bien lo que pasó. Fueron a inaugurar una obra en Santa Rosa del Aguaraé, una escuela agrícola que está en San Pedro. Todo el burun bum bum para entregar un tractor. Además de eso, el Ministro, entusiasmado, eufórico, se puso a hablar, lastimosamente se puso a hablar, y en su discurso anunció y advirtió que en esa escuela no pueden o no podrían estudiar personas homosexuales. El hombre es hombre y la mujer es mujer, decía el Ministro de una de las carteras más importantes del desarrollo económico del país. Al frente de este Ministerio está este hombre que por lo visto, entre otras cosas, no conoce la Constitución Nacional, nunca en su vida habrá leído probablemente, tampoco la Constitución, por supuesto, porque no tiene idea que nuestra Constitución preserva, por ejemplo, el derecho a todos los paraguayos de estudiar y de formarse, y prohíbe además todo tipo de discriminación. Pero para entender, escuchen lo que decía un ministro de nuestro país. Ninguno no quiere trabajar con tendencia homosexual en esta escuela, no quiero ninguno de ellos. Porque hoy día la corriente de que la modernización que ahora ya es relatividad, no, porque el que es hombre es hombre, el que es mujer es mujer, no, pero el que está perdido, el que no sabe dónde está, eso no está cometido ninguna cosa de la película, vamos a echar que soy director. Sin palabra, nos quedamos nosotros lastimosos, antes no se quedó él sin palabra, porque sería mejor que no tenga palabra, porque este nivel de ignorancia en cualquier ser humano y inadmisible, en un ministro, este señor no puede seguir al frente de la cartera, va a ir al Senado, a lo mejor ahí tiene un hábitat un poco más acorde a lo que es su bestialidad, porque el nivel, este nivel de ignorancia, de intolerancia y discriminación en un miembro del gabinete de un gobierno no puede ser, no puede ser viola la constitución, de hecho, artículo 73, 74 de la constitución, es una vergüenza que este hombre está al frente de un ministerio como el de Agricultura y Ganadería, de cualquier lugar en realidad. Y si alguna institución funciona todavía en este país, algo habría que hacer a partir de este discurso, definitivamente. Realmente no podemos creer que a esta altura, año 2024, un ministro, la verdad que nunca, es inaudito, nunca escuché una cosa así. Y la gente le aplaude, hay gente que le aplaude. Bueno, pero ya sabemos cómo somos nosotros también muchas veces, ¿verdad? Y su chupa media, seguramente. Y su chupa media, porque la famosa autoridad, ¿verdad? El problema es el discurso de él. Se vive sirviendo del país, ya estuvo en la gobernación, mira, dudoso, dudoso es un gol en la línea, esto es mucho más que dudoso. Y ya, con sus propias palabras, escúchenlo otra vez, por favor. Esto, ninguno no quiero trabajar con tendencia homosexual en esta, recuerda, no quiero ninguno de ellos. Gracias. Gracias. Gracias.